El 22 de mayo de 2011, UPN volvía a ganar las elecciones al Parlamento de Navarra. Es que hemos vuelto a ganar las elecciones en Navarra. Abrazos, felicitaciones y semanas después un acuerdo de gobierno con el PSN que permitiría el 23 de junio de 2011 que Yolanda Barcina se convirtiera oficialmente en presidenta del gobierno de Navarra. Miguel Sanz imputado por las dietas que cobró de Caja Navarra. Esta información es la última que se ha conocido en torno al escándalo de las dietas de Caja Navarra donde Yolanda Barcina también se ha visto envuelta después de 22 meses de gobierno llenos de sobresaltos. En octubre de 2011, Barcina recibió tres tartazos en su primer día como presidenta del Consejo de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Meses después y después de varios desencuentros con Roberto Jiménez, Barcina rompía el pacto con el PSN. Estaba poniendo como vicepresidente del gobierno en juego la credibilidad de nuestra comunidad. Pasaban solo seis días cuando Álvaro Miranda, hasta entonces mano derecha de la presidenta, dejaba el gobierno un poco más tocado, presentando su dimisión por razones personales. La primera decisión es que todo imputado por un caso de corrupción debe ser dado de baja inmediatamente del partido político y cesado en cualquier cargo de responsabilidad que tenga en el partido político. Si está imputado por corrupción, esto debe ser automático. Estas contundentes declaraciones de Barcina son del año 2010 y no dejaban lugar a dudas de cómo actuaría UPN. Unión del Pueblo Navarro también está dando un ejemplo de honradez cuando gobierna distintas administraciones, es decir, cuando gobierna el dinero de todos. De estas palabras a estos titulares de prensa han pasado tres años dietas dobles y hasta triples en Caja Navarra que los implicados han intentado justificar. Yo percibo un sueldo por mi trabajo, porque si llame político no significa que no tenga que llevar un sueldo a casa todos los meses. Pues yo lo que tengo que manifestar es que por el trabajo que se realiza lo normal es haberlas cobrado. Podía ganar un albañil 5.000, 6.000 euros y ahora resulta que está en paro. Entonces, ¿cómo no le van a sorprender estas cifras a una persona que está en paro? Con la devolución de las dietas antes de un congreso en el que se impuso por la mínima a Alberto Catalán, la imputación de sus tres compañeros de la Junta Permanente de Caja Navarra ha dejado a Yolanda Barcina cada vez más sola. A pesar de las peticiones de dimisión, ella no lo hace. La presidenta sigue al frente de un débil gobierno que tiene en la moción de censura su siguiente obstáculo.